A ver, un hola muy alto, todo el mundo que está aquí sentado. Venga, hola. Ahora los de este lado, hola. Hola, hola. Muy bien, bueno, un año más vamos a celebrar en la Asociación Cultural Ballestea, ya era hora. Dos añitos que nos han tenido ahí retenidos con la pandemia y otros males. Bueno, tenemos aquí a los técnicos que nos van a ayudar y espero que mucho y muy bien, Gerardo y Javi, ¿vale? Como nos falle algo, las orejas no salen del recinto, o sea, ¿qué? ¿A que sí? Bueno, como os decía, pues estoy encantada de volver a veros a todos, otra vez, como socia y voluntaria de la Asociación. Estoy muy orgullosa de todos los talleres que se han estado haciendo durante todos estos meses. Ya sabéis que ha sido muy difícil, que los profesores han luchado mucho, que los alumnos han venido con muchas ganas y que las dificultades eran muchas y variadas. Así que, primero voy a agradecer a los profesores y a los alumnos, luego al resto de los socios. Y ahora a dos de los grupos que están invitados a este evento, que son la colla de Diablos de Piera, la colla infantil, que aunque ustedes vean que tienen, pues esto es como los universitarios, ¿no? Que van todavía con la pandeneta aquella y tienen 60 años, pues igual. Ellos han crecido, ahora siguen siendo la colla infantil de Diablos de Piera, han crecido durante estos dos años, también han podido hacer lo que han podido, pobrete. Pero siempre que les llamamos, siempre están aquí. Así que un fuerte aplauso para la colla. Colla de Diablas de Piera, colla infantil de Diablas de Piera. Cuando queráis, chicos. Colla de Diablos de Piera Colla de Diablos de Piera Colla de Diablos de Piera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias Cristina. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ markedías aquí una cantidad de seguidores? Bueno, ahora estaba previsto que tuviéramos otra sesión de gimnasia, pero vamos a dejaros descansar un poquito, un momentito, que yo os ayudo. ¿Vale, Marta? porque se lo han currado, ¿no? merecen un descansito, ¿no? ¿Veis como cuando se quiere se mueve? Esto es impresionante entre 70 y 80 tacos, ¿eh? Se dice pronto Hay alguien que tiene 85, dice ¡Madre mía! Bueno, como os decía estaba previsto que las chicas y el chico de gimnasia siguieran saliendo pero hemos tenido un imprevisto que lo vamos a solventar con ayuda de nuestros técnicos y vamos a recibir a otro de nuestros talleres del curso que es el grupo de flamenco la profesora Esmanoli que todos la conocéis y tiene varios grupos son todos fabulosos salen muchas veces en todos los sitios están en Masqueza, en Piedra en Igualada yo creo que son los famosos los famosos de Ballestea de la asociación de Ballestea como el Julio Iglesias Español pero de de Canmas bueno entonces ahora nos van a hacer un poquito ellas y luego van a volver las chicas de gimnasia se les damos un descansito ¿vale? ¡Vamos! 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 Subiendo por la calle, para carmen las cigarreras. Subiendo por la calle, para carmen las cigarreras. Subiendo por la calle. Subiendo por la calle, Una flor en la pesera y el mando cruzó al galle. Una flor en la mesera y el mando cruzó al galle. Ay, mía, 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 mía. Baja la cigandera Baja el menaje que toma Y al abanico en su mano Y al abanico en su mano Baja el menaje que toma Y al abanico en su mano Baja el menaje que toma Y al abanico en su mano Y al abanico en su mano Y al masabe halna roba Y al kareha cura mano Y al masabe halna roba Y al kareha cura mano Aykia nekia da jajai Aykia nekia Aykia da jajai Ta pelo de ti ya O si ya te da Volver a la nena al costado, la gente se arremolina La gente se arremolina, volver a la nena al costado, la gente se arremolina Grem讲 con la nena al costado, la gente se arremolina La gente se arremolina, disappeared en Utah Ya somos iguales female, disappeared en Utah Ya somos iguales female La gente se arremolina, 시간들á con la china La cigarrera gitana La cigarrera gitana Le dice ya de la corriente 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 Vamos con el segundo grupo, que sigue siendo de la escuela de Ballester, de Flamenco. Venga, mucha suerte, que vosotras ya sois veteranas y veterano. Así que venga, un fuerte aplauso para ellos también. ¡Gracias! 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 Cierra la puerta 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 Cierra la puerta